chicas como estan espero que bien porque yo estoy super genial y aquí estoy con mi prima cátedra hola chicos y chicas como estan espero que bien porque estoy super genial y aquí estoy con mi prima cátedra bienvenidos al canal de mariano y vamos a estar haciendo un video challenge de retos a los raíces y vamos a ver quien gana pero mira ya perdí a ver que tal sabes que llevo una llevo una esa es trampa yo estaba por ahí nada bueno eso es eso para mi ya un ratito a ver que va a hacer es llevas dos llevas tres pero esta es trampa tu te tienes que reír tu estas aguantando la risa no 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 sabes que llevo una ah te reí llevo una llevo una dos a ver si ya llevas cuatro ya llevas cuatro llevas cuatro miren se parecen a mi te mueves Dios miren pero aunque todavía en la nueva la gracias no es cierto para que se vaya a quitar mira 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 vamos aquí bailando que va que va lleva 5 igual ay que ay que ruido que ruido que ruido ya es que ya se ay verdad ay tu que malo que te pasa no he cumplido ni nada ay mira mario donde estas tu ay que bella mira a ver si osea yo siento ya esto no me da nada de grasa porque estoy ganando osea no entiendo osea no entiendo osea lo que estas haciendo es aguantar al que si mira 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 jajaja oh duro ay ay que bella oh jajaja jajaja ay mi ador jajajaja jajaja 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 tiene cara de jajaja ay yo vi esa pierna no la jajaja jajaja pero veo que es tierna jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja no me da risa yo da 9 o sea es que no entiendo nada no me da risa no entendí esto tampoco la verdad no me da mira y sale toda vez por años mira no ve 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 no me da ya 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 ve 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 me parece así me parece así que va bien ya te ya perdiste estúpido no no había captado pum otra no 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 Eso me pasó un día ¡Ay! ¿Qué? ¡Chico! ¡Frapo! ¡A mí me da un frío! ¡Ay, Dios! ¡Frique, freaky! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya, ya, ya! ¡Todo en la cabeza! ¡Todo en su perro! ¡Esto es tuyo! ¡Es un sapo! ¡Es el sapo que iba a usar su trato de gano! ¡Ay, Dios! ¡Cañó como un muñeco! ¡Es un negro! ¡Esos chinos son gacitas! ¡Ay, Dios! ¡Me murieron! ¡Toma! ¡Se ha ido hacia el imbécil! ¡Como Taja Escacho con esa perra! ¡Ay, qué malo! ¡Qué es esto! ¡Míralo! ¡Ay, míralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues te parece alcalipto! ¡Lo mataron! ¡Para que tenga piensitas! ¡Una! ¡La caída la muerte, oís! ¿Qué? Este es bueno ¡Ay! Estamos ya, no sé. Bueno, eso fue todo el video. Todos sabemos que yo fui la grabadora de retos. Mentira, fui la grabadora de retos. Mentira, fui la grabadora de retos. Tú te reíste, lo que pasa es que yo me he dado cuenta. Bueno, dale, ya fui yo porque tú te reíste, es más. Ya lo sabemos, desde que empecé yo te reí. Así que bueno. Pero hizo un empate, ya no ganaste. Mentira, ya está mentira. No. Sí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ellos la perdieron, yo sí la ganaba ahora. Mentira, yo sí la ganaba. Yo sí la perdí ahora. Y si les gusta el video, denle manito arriba y suscríbanse, por favor. Ayúdenme a crecer. Y bueno, nos despedimos, gracias. Vamos a regalar. Y síganos en las redes sociales, en abajo en la descripción está eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!